saludos que tal bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias así en fuego a fuego increíble pero cierto señores las cosas que tenemos que ver en esta república dominicana con estos delincuentes que no tienen corazón ni alma y es que ni las iglesias en plena semana santa se le salvan a estos ladrones a continuación vamos a ver a un común delincuente robarle el monedero a una señora la cual se encontraba orando en el santísimo de una iglesia de ese bello pueblo de san jose de las matas y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!